Música 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 Tanto hace la corra hasta que un día la apaga Déjate de tanto intento Déjate de tanto intento Yo no me sé, yo no es, yo no es, yo no es Yo no me sé, yo no es, yo no es Música Música Es el propio busero para la tropia escolar Para la tropia escolar Es el propio busero para la tropia escolar Y yo no me sé, yo no es, yo no es, yo no es ¡Míralo! Allá están vecinos debulando como la gelatina Y el golpe papá Y la música y el buen sonido Los vuelven locos Pobre diablo Llore, llore dolores ¡El propio empujero! Publicado Es ganado Fue un miro La música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!